Al menos 300 personas murieron y más de 300 resultaron heridas este sábado, tras un ataque con coche bomba en un barrio comercial muy concurrido en Mogadisco, Somalia. Debido a la gravedad de algunos heridos, se espera que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Las autoridades continuaban este lunes los trabajos en la zona de la explosión, que dejó numerosos cuerpos calcinados o despedazados. El atentado no ha sido reivindicado. La Unión Europea adoptó este lunes nuevas sanciones contra Corea del Norte, ante la persistencia de la amenaza que representa para la paz y la estabilidad internacional por su programa nuclear y balístico. Entre estas medidas destacan la prohibición de las inversiones europeas en todos los sectores de la economía norcoreana y la prohibición de la venta de productos petrolíferos refinados y de petróleo crudo. España recordó al gobierno de Cataluña que tiene hasta este jueves 19 de octubre como plazo para enmendar su desafío soberanista y responder con claridad si declaró la independencia o no de no responder estos requerimientos. El gobierno de España pondrá en marcha la intervención de Cataluña y aplicará por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución que le permitiría controlar las actividades del gobierno autonómico ante el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y por graves daños al interés general. La Organización de las Naciones Unidas alertó sobre el incremento del número de personas que pasan hambre en el mundo. Señaló que en 2016 el número de personas sin acceso a alimentos era de 815 millones. Además lamentó que en 2017 se declaró una hambruna en Sudán del Sur, país que junto con Somalia, Yemen y Nigeria tiene a 20 millones de personas al borde de la muerte por inanición, situación que advirtió aumentado por el impacto de los conflictos armados y el cambio climático.